bienvenidos bienvenidos a un programa de finanzas al golf muy especial no hay verde hay vacas y estoy acompañado de uno de los socios de una explotación agropecuaria de los pedroches exactamente en añora que se llama nada más y nada menos que el cruce van a diría el cruce y tú además eres un ejemplo de ayuda a los demás porque eres enfermero has estado luchando por la patria del reggae en estos días en estos momentos yo voy a quitar esto tú te lo puedes dejar porque si no no hay manera de hablar esto cuéntame qué hacemos aquí no pues está en una ganadería que es una ganadería unifamilia una ganadería familiar a un negocio familiar no una empresa y es una empresa que empezó con 13 o 14 vacas 15 vacas que tiene mi padre luego ya de mis hermanos decidieron quedarse con el negocio y ampliar un poquito esto y bueno pues ampliar un ampliar lo que estamos alrededor de unas 600 y pico es casi 700 animales entre todas la explotación más grande que hay en córdoba no hay algunas más grandes hay una o dos más grandes hay una que son la rojuela del valle que es un punto más grande pero saliendo de este casi seguramente seremos los que más vacas tenemos y de lo más grande que hay en andalucía supongo y si hay algunas en sevilla que también son grandes pero si es de una de las explotaciones más grandes y son todas las lecheras son estas que estas son vacas 40 vacas que tenemos de carne que son limosina provienen de francia que las trajimos las compramos allí en francia y a otro tipo otra parte del negocio pero nuestra nuestro negocio fundamental es la vaca de leche nosotros no nos centramos en las vacas de leche no eso es un algo extra algo extra porque habéis querido hacerlo así porque hemos querido hacerlo así tú estás en primera línea de fuego con el cob y habéis estado desde el principio en la leche y exacto y con la leche en la leche bueno la leche gracias a dios no hemos tenido mucho problema para para sacarla adelante la economía en este en la leche no se ha visto muy afectada porque es un producto primera necesidad y tampoco lo hemos notado mucho así que lo hemos notado por ejemplo en la carne si la carne ha pegado un bajón grandísimo si se la nota mucho en las ventas por ejemplo las vacas que no producen leche ya hay que mandarla al matadero entonces esas vacas esa carne pues sin salida sin salida prácticamente la dejan a precio básico claro porque no hay tanta demanda como había tanta demanda como había anteriormente a la crisis y el precio baja y el precio baja una barbaridad igual que los terneros pequeñitos los terneros que antes los defendíamos muy bien pues lo estamos vendiendo a 50 50 60 euros vamos a tener un ternero cuando te estoy hablando hace 35 años pues varía un tenero alrededor de 200 euros fíjate y estamos hablando de 30 años posteriores que han bajado 150 euros se tenía que haber duplicado y lo que ha hecho es bajarse por un 200 por ciento 300 esta es una mega explotación ganadera en esta zona sin que además tiene todo tipo de apoyos he visto de la comunidad económica europea sí y que tenéis sectorizadas por lo que me has estado diciendo en distintas tenemos en la explotación tenemos distintas zonas tenemos una zona donde están espera que nos ven de espaldas así tenemos una zona donde están las terneras la distribución de la granja consiste en que las pequeñitas las tenemos ahí donde hemos visto antes hasta los tres meses o así después las llevamos a otra zona que es donde las criamos hay un criadero de terneras que las tener que no está aquí no está aquí en esta zona en la granja las tenemos de fuera y luego cuando ya tienen un año cuando cumple un año regresan otra vez a la granja para preparar las zonas que se vienen aquí que hasta se preparan ahora para inseminar la la inseminamos entre los 12 y 15 meses entonces cuando cumple el año las traemos para que para que se adapten al sitio y para que se adapte a un tipo de alimentación que hagamos específico para esa edad para cuando lleguen a la hora de inseminar la porque a ésta la inseminamos todas se inseminan todas las y se inseminan con ese que ya te dije no pero aquí no lo has contado no lo he contado exacto exacto oye y cómo se consigue que todos sean vacas y tal haciéndome el pues las compramos el seme lo compramos ya cesado es decir el seme viene con la espermatocea de hembra falla hay un 1 entre un 1 y un 4 por ciento de error y un 96 entre un 96 y un 99 por ciento de fiabilidad entonces lo que interesa es que por ejemplo nosotros la de primer parto además de que la de que la vaca sufre menos en el parto pues que pare hembra que es una futura vaca entonces esa esa tenera ese parto esa vaca te asegura una hembra y eso es lo que nosotros porque para la reposición porque luego durante el año se se van muchas vacas por una porque se pone mala otra se han muerto otra se ha roto una pata otra se entonces son muchas bajas que hay que reponerla y esa reposición nosotros las conseguimos con la base de con el semisesado si vemos que nos vamos un poquito de animales pues la podemos frenar echándole la ponemos en vez de semisesado le ponemos toro de carne que esos teneros son para la venta lo que hacemos normalmente es que por ejemplo las vacas que no nos gustan quiere decir que tienen que nosotros vemos que esa vaca pues no cumple las características lechera que nosotros queremos pues a vaca en vez de dejarle descendencia lo que hacemos es que esa vaca siempre la planeamos con toro de carne y su descendencia va a eliminar eliminar es decir son para venta entonces siempre andamos mejorando la genética porque dejamos la hembra la dejamos de las vacas que nosotros queremos vosotros sois consejeros de covas de la mayor cooperativa mi hermano es miembro del consejo recto uno de mis hermanos miembro del consejo recto y nosotros somos socios de la cooperativa que nosotros nuestra leche la la no la recoge covas los controles son estrictísimos son diarios son controles diarios todos los controles que te hacen de agua por supuesto y de que hacen todos los todos los todos los componentes de la leche grasa proteína extracto seco pero además te hacen inhibidores en la leche es decir la presencia de antibióticos y bacterias y células somáticas es decir son controles estrictos diarios una de las cosas que me ha sorprendido ya sabes que nosotros te lo habrá dicho hilario si no te lo digo yo vamos a hacer tres meses aquí en breve o hemos hecho ahora tres meses es una de las cosas que más me ha sorprendido es coger una botella de leche comercial del mercadona y una de cova el color y la la densidad y la textura de la verdad es distinta si el hecho es uno de le hicieron una un sondeo de muestras de leche qué calidad y cova estaba entre las primeras me parece que era la primera a nivel de nacional no había una leche a nivel nacional que tenía algún componente mayor que cova y los demás era cova la primera en calidad que nos están marcando el tiempo te parece bien que sigamos grabando en otro lado a una siguiente parte señores ahí tenemos a golf y suscríbanse que ya saben que no es carnívoro y no se va a comer las vacas pero que es nuestra mascota tenemos una mascota que luego verás cuando veas el programa y por favor síganos los consejos que comemos de ello y compramos leche de cova y de estos señores porque la verdad es que la calidad es buenísima volvemos ahora mismo en otra estancia distinta de la explotación que les va a cantar hasta ahora chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Pero también lo haces online porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz Que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online Sí, él se graba, me manda el video y yo le hago un análisis del swing, se lo comento o incluso por videollamadas yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje y los fallos que tiene para corregirlo Muy bueno, Whatsapp, Whatsapp 678-588-420 Pues ya está, Golf86 que es José Miguel Fernández Fernández con el Whatsapp que vas a repetir Bueno me acuerdo, 678-588-420 Pues ya está, un ansiedadero que merece la pena Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf Así que merece la pena Chao ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española Suscríbase y dale a la campanita Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver Y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo Para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf En hombre y en mujer y también para niños Están buscando muebles para su casa, para su negocio Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria Artenogal, artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca También de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles La van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza En Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla Con dos agencias en Madrid Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo Una página web un poco difícil Centuri 21 con número punto es barra agencias barra antilla Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado Y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos Y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema O necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group Son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34-667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi Gracias, hasta luego, chao Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf and Televisión Muy bueno Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesito unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato Para usted, señor Para usted, señora Y para cualquier niño Que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente En su vida diaria con ellos Eco, zapatos Los mejores sin duda Está buscando Todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España Y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Brightstone Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Está buscando mesas y sillas para su casa Para su negocio Para su despacho Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España MesasSillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Aquí estamos en otra parte de la explotación, ¿verdad? Donde están muertas de hambre porque es la hora, ¿no? Es la hora, es la hora ya de la comida Bueno, de la merienda De la merienda De la merienda, de la merienda ¿Cuántas veces dais de comer? A los pequeñitos le damos dos veces al día Y normalmente intentamos darle a la misma hora Le damos alrededor de las 5 y media de la mañana y a las 5 y media de la tarde Con 12 horas le damos una ración de leche Y luego ellas tienen el agua y el pienso Lo tienen a discreción Y la paja y el heno Ah, claro, que esto es pienso Esto es pienso para ellas, sí Lo único que le aportamos de extra es la leche Que se la hacemos dos veces al día Dos litros aproximadamente por ternero Pero allí las tenéis con biberón incluso, ¿no? Sí, las pequeñitas le cogemos, le damos biberón Porque todavía no he aprendido a beber en cubo Claro Y las grandes sí que le damos en cubo Lo que hacemos es que le ponemos el cubo Y una vez que le metemos el cubo Le dejamos pillar porque después de tomarse la leche Se chupan Y se chupan en la ubre Y lo que se pretende es dejarla pillar porque A la larga lo que produce es que Le cierra los conductos galactóforos de la leche Para posterior, claro Y luego puede aparecer alguna vaca con algún pecho ciego Curioso Es decir, mermado Entonces se deja pillar porque a ellas no se chupen Se deja hasta que se le vaya Eso es hambre y ganas y gula, ¿no? De seguir comiendo Exacto, exacto, de seguir comiendo Pero para allá eso es un motivo de infecciones Pero aquí te voy a poner hacia allá mirando No, no, está ahí, está ahí Ah, vale Sigue Porque al principio Si tú le quitas la necesidad esa imperiosa De seguir chupando Una vez que ya se le vaya esa necesidad Ya las puedes soltar Ya no hace falta Y no se escapan de ahí No, no se escapan Le tenemos justo el agujero Para poderla pillar Esto empieza a abrirle Cuando le pones el cubo Le ponemos los cubos Le abre y le cierra ¿Cuántos años de experiencia tenéis Para tener tantos detalles? Pues esto llevamos 40 años 40 y tantos años Nosotros Este detalle es vuestro, ¿no? Sí, este lo cogimos Pues lo que pasa Va aprendiendo de todos los sitios Donde vas Te vas quedando con lo que te interesa Y lo copiamos de algunos sitios Y la verdad que nos ha ido bien Bueno, y de ellos La han copiado aquí A otra Mucha gente Mucha gente la ha copiado a nosotros Oye, ¿cuántas vacas tenéis Y cuántos terneros o terneras? Mira, la terneros Ahora es la época Que más terneros hay Porque las vacas Normalmente las ponemos a partir de septiembre Que paren durante todo el año Pero especialmente a partir de septiembre Porque es cuando el ciclo es más largo Porque no cruzan el verano El verano a las vacas Le fastidia mucho Por así decirlo Entonces las vacas que paran en septiembre Ahora vienen invierno El invierno a ellas Si están protegidas Están bien cuidadas La afecta poco Porque nosotras están debajo de las naves Están con su cama Entonces ese periodo Desde septiembre Hasta que llegue otra vez el verano Son el periodo mejor para ellas A las pequeñitas Ahora por ejemplo Aquí hay alrededor de 50 Chiquititas Y posiblemente mañana hay 55 Porque hay 8 o 10 vacas Para parir Ayer por ejemplo Antes del día de ayer parieron 6 Y hoy han parido 3 6 Hoy han parido 3 Ayer parieron 2 Quiere decir Son muchos animales Entonces hay que tenerlos Cómodos Habéis visto Que tienen paja Es decir Que los animales Tienen que estar Te voy a mover para allá Que me están diciendo Tienen que estar cómodos Entonces Ahora es cuando más Uno de los periodos que me hay Ahí alrededor Pues en todos los corrales Hay 10 12 Y Te interesa tenerla No No mucha aglomeración Porque si no Allá Empiezan las enfermedades Se chupan Entonces hay que tenerlas Cada Cada En cada patio Tiene que haber la suya No puede haber más No Debe haber alrededor De 10 12 En cada patio ¿Durmen aquí? Duermen aquí Duermen aquí Le tenemos que echar proyectado En el techo Para evitar la condensación Que no pase en frío Claro Y luego además Si ella A las pequeñitas Cuando llegan En tiempos en frío Que empiezan a bajar La temperatura Le ponemos unos chalecos Ah sí Las cuidadas de esa manera Sí, sí, sí Se le ponen unos chalecos Y además Guardan una temperatura corporal Perfecta Entonces A las pequeñitas Hasta que ya Se cogen 15-20 días Están con sus chalecos Puestos todo el día Perdóname La ignorancia Pero ¿Cuánto vive una vaca? Pues Las vacas de leche Suelen durar menos Que las vacas de campo Las vacas de leche Lo hay de todo Hay que por ejemplo El año En años No contabilizamos Contabilizamos por partos Y puede Hay vacas que duran 5, 6, 7 partos Que son 6, 7, 8 años Tú ponte que la vaca de leche Es una vaca en producción Es decir Es una vaca que está Vamos como los motores Vamos a tocar Y todo el año Entonces Una vaca que dure 6, 7 partos Es muy buena ya Normalmente no Pues hay vacas Que se van en el primero O segundo parto Porque bien Hay algún problema De preñado Tú cuentas que la vaca Para que sea rentable Debe de parir Todos los años Es decir Lo que te interesa Es que la vaca para A los tres meses Se preña Y vuelve a parir Entonces ese es el proceso De Mira ahora estamos viendo Sí, sí Ahora mismo ha coincidido Que las están dando Con lo que contabas Le estamos dando La leche Y las están pillando Todas el cuello Se pillan todas Y se dejan Un rato pillando Ahí está llegando El camión de escobas Que me seguro Que viene a recoger leche ¿No? No Ese viene a No, no es una cisterna Es verdad No, es Los subproductos El bicarbonato La sal Lo que le añadimos A la mezcla La mezcla Es un compendio De muchas cosas Y es una mezcla De muchos productos De pienso Heno Soja Semilla de algodón Alfalfa Silo Productos para echarle A la mezcla Oye Vamos a ver más cosas Y me sigues contando Más cosas En otra parte Y también vemos el ordeño Que estáis ahí A las 6 empezamos Vale, síganos Y mírenme los consejos Por favor Oye, cuéntame Dónde estamos ahora Estamos en otra zona De la explotación Muy nueva Que tiene además Dinero de Europa Invertido aquí Me figuro que vuestro Muchísimo más ¿No? Dinero de Europa Muy poco Porque nos dieron Una subvención Muy poquita Muy poquita Bueno, algo De la Junta de Andalucía Y es una nave Que tiene ahora en agosto Ha cumplido dos años Llevamos relativamente Muy poquito Con las vacas aquí Es una nave Que entran 340 animales Tiene Tiene 170 y tantos En este lado Y otras 160 y tantos En este Es decir Cubre 340 Las tenemos distribuidas En dos patios A izquierda y a derecha A izquierda Tenemos Las vacas Que están en producción De más de dos O más partos Y a la derecha Tenemos Todas las novillas Es decir Vacas de primer parto Las tenemos separadas Por el tema De competencia Y porque A cada una Le tenemos adaptado Su sitio Las camas De estas vacas Que son más nuevas De las novillas Son un poquito Más estrechas ¿Por qué? Porque son vacas jóvenes Son como las personas Si son los jóvenes Tienen menos Corpulencias Más delgaditas Como yo Y tu hermano Menos todavía Le hace un palo Y estas pues Se adaptan Son un pelín más ancho Y encima Las tenemos así También Separadas Porque a la hora De competir A la hora de comer A la hora de ellas Relacionarse Pues cada una Tiene su Su ambiente Ellas son vacas Más jóvenes Y estas son vacas Más adultas Y las separamos así La comida Prácticamente Es igual Es igual Comen igual La ración Se le echa igual Lo que pasa Que la ración Se le echa Acorde a ellas Por ejemplo Si ellas necesitan Cada vaca 35 kilos Pues se le echan 35 kilos Acorde a las que hay Aquí Pues a lo mejor Ellas comen un poquito más Son 37 kilos Pues se le echa Pero lo que es El contenido de la ración La misma Igual Se echa la misma ración A todas A mí me sorprende La limpieza Que hay en todo En todas las instalaciones Pues sí Mira Es importante Que por ejemplo Si habéis visto Está todo hormigón No hay nada en tierra Porque La idea es de que Los tractores Tanto los tractores Como la maquinaria Como nosotros Todo Ande sobre Sobre limpio Por ejemplo Ahora estamos en verano Bueno Estamos ya en otoño Pero Todavía Todavía es tiempo De sequía Aquí todavía Pero cuando empieza a llover Los tractores Entran con las ruedas Sucias Imagínate Esto es su plato De los animales Claro Entonces La comida Tiene que estar limpia La instalación Tiene que estar limpia Porque ella Es su plato Es donde come Entonces Lo que te comen Ellas Es lo que te van a producir Entonces Hay que cuidarlas mucho Y Esto nosotros Se lo limpiamos Todos los días Lo que hacemos Es que con una alpaca Para no dañar el suelo Porque si se apoya La pala Daña el suelo Lo que se hace Es que con la alpaca Se le empuja Es como si fuera Una mopa Y te lo trae todo Para arriba Y se le retira El sobrante Entonces Por eso está El suelo así Además habéis visto Que no está rayado Pero es porque Se le empuja Con una alpaca Estáis con maquinillos Todo el rato Cuidándolo Y con palas Oye No, no Perdona Que te he cortado Dime No, porque Son 100 metros Y la espalda Hay que cuidarla Sí, claro Entonces Entonces La tenemos La tenemos Un poquito automatizado Por el tema Del trabajo Por aligerar el trabajo Y que sea más efectivo El trabajo ¿Tenéis algún momento De descanso aquí? Poco Venimos a las 5 Ah, por eso Nos vamos a las 2 de la tarde Porque siempre hay cosas De hacer Y siempre nos dejamos Algo pendiente Y a las 4 y media 5 menos cuarto 5 menos cuarto Por ahí volvemos 5, 5 menos cuarto A las 5 menos cuarto Entre 5 menos cuarto y 5 Y ya empezamos así Hasta las 9 y media O por ahí Es decir Son día a día Todos los días del año Son todos los días del año Porque ahí ya se ordeñan Dos veces al día Ordeñamos tanto Por la mañana A las 6 y por ahí Y por la tarde a las 6 Esto no celebra Ni nochebuena Ni Navidad Ni fin de año Ni primeras de año Ni nada Bueno, esto Estábamos hablando De todo esto Pero también Hay una cosa Para el final Que hemos dejado Que es el ordeño Que además Está completamente automatizado Y que queríamos grabar Si a ti te parece bien Sí, sí, sí Claro El ordeño consiste En una sala Salen todas de aquí Salen todas de aquí La sala El ordeño se hace En una sala rotativa Es decir Como un tío vivo Las vacas se van montando Eso no para dar vueltas Y entran por un sitio Y salen por otro Entonces Se hace muy Muy ligero Las vacas Están muy tranquilas En el ordeño Y le quitan mucho rato De 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 ordeño Se quitan muchas horas De ordeño Antes tardábamos entre 5 horas y 6 En 200 y pico vacas En 250 vacas Y ahora en cerca 300 Tardamos 2 horas 2 horas menos cuarto Nada Nada que ver Nada que ver Por supuesto Encima de ellas Por ejemplo Lo que te comenté antes Que haya el rato De la sala de espera De esperar Con esta sala Esperan media hora 40 minutos como máximo La que más espera La que más Y antes Se podían tirar 3 horas esperando Entonces Ese tiempo Que la vaca no está tranquila No descansa en su cama Le está quitando de producción Entonces Lo que te interesa Es que ahí Entre Lleguen y se ordeñen Y se vayan A su corral Aquí Como os ves Aquí lo que interesa Es que la vaca coma Y descanse Es decir Tenemos que ir Sus bebederos Bebederos Le tenemos puesto Creo que son 1 5 Me parece que son 16 bebederos Son de acero inoxidable Y revortables Revortables Quiere decir Que tú te los Revortas Y le tiras El agua Lo limpias Y siempre está el agua limpia Es decir No tienes que quitarle el tapón Para limpieza Entonces eso es muy importante Que el agua Tanto el agua como la comida Estén limpios Además de la cama Por supuesto ¿Cuántas vacas Vamos a ver al mismo tiempo Ordeñadas? 50 50 y 30 No, 40 Entran 40 Sin fin Es decir Entra una sale Y otra entra Y siempre hay 40 montadas En lo alto de la sala ¿Lo vemos ahora? Venga Vamos a ello Síganlos Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold ¡Ay! Me caes Me caes ¿Quieres ser un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De arte no gal De Río Cerezo De Green Cere De la fábrica De mesas sillas De Puma 4 De campamento De futbol.com De coaching O radio y televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también en español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor Otras veces un poquito Más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho A práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por e-mail Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas-sillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil Whatsapp Más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias ¿Escuchas, verdad? Coaching on Radio y Televisión ¿Verdad? Coaching on Radio y Televisión Todas las semanas Todas las semanas Se escucha Coaching on Radio y Televisión Nada forzado Ya lo has visto Escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching on Radio y Televisión A Radio TV y Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí picas, señora Ahí lo tenemos Oye, antes de ir a los temas del ordeño Esta máquina es de lo más curiosa Porque mantiene limpio todo Y además utiliza, como me contabas El estiércolos Lo reutilizáis Hay una máquina allí al final Cuéntame eso Pues mira, esto se llama arrobadera Un sistema de limpieza Que consiste en que Son unas paletas Que pilla todo el espacio Que ocupa el pasillo Y esto va hacia una Hacia una canaleta Esta canaleta la emboca Hacia una fosa Y ahí en esa fosa Lo que hay es Un batidor Que lo que hace es Batirlo, dejarlo líquido Y un aspirador Un aspirador Que consiste en una máquina Que te separa El estiércol del agua Y ese estiércol Te separa El agua va a una fosa Grande Y el estiércol Va a una plataforma Y ese estiércol Lo secamos Y lo utilizamos Para las camas de la barca Qué curioso Yo creía que el estiércol Lo hablaba antes contigo Que lo venderíais Agrícola o algo No, no Lo utilizáis vosotros mismos Para las camas De las vacas ya mayores Sí, sí Es que el estiércol este Es el mejor sustrato Que tiene para la cama De las vacas Porque se queda muy mullido Es muy suelto Entonces a las vacas Le gusta que esté acorchonado Que esté muy suelto Y que esté incómoda Porque en eso Es donde está es más cómoda Aunque no creamos La vaca está cómoda En el estiércol Seco En el estiércol Está mullidito Y es una cama perfecta Perfecta, perfecta Para eso lo usamos Vamos a ver el ordeño Venga Oye, aquí estamos ya En el tema de los ordeños Están entrando ¿Qué? En las vacas Sí, aquí hay alrededor De 100 vacas En este corral Y están entrando Como veis Entran por una zona Y una vez que están montadas dentro Pues es el tiempo que tardan En... Espera Ponte aquí A mí me tienen muy visto Y a ti no Así Lo hacemos bien Sí, ahí, ahí Sigue, sigue Bueno, pues como habéis visto Entran, van entrando Tienen un sensor Por donde entran Y este sensor Al detectarla Te detecta la vaca Que es Y conforme van dando vueltas Entonces luego Salen por una zona Y si hay en un momento dado Que hay alguna vaca Hay que apartarla Desde el ordenador Que si está ordeñando la vaca La podemos apartar Porque entran por un Por un pasadizo Donde hay una puerta selectora Se llama así Y te la apartas Por si tienes algún tratamiento Hay que pincharle Hay que inseminarla O cualquier cosa Dan una vuelta Me decías Si se tienen problemas Dan una vuelta Si alguna vaca Necesitase dar otra vuelta más Hay un sistema Que se baja Se pone por detrás Y esa vaca Permite dar otra vuelta Para Por si no ha terminado Ordeñarse O sea, la primera que viene ahí Va a salir ahora La primera que va a salir Es la primera La primera que viene ahí Dando vueltas a esa negra Va a salir Ahora como comprobáis Se pierde esa barra lateral Que tiene puesta por detrás Y allí ya no hay barra lateral Entonces ella permite Dar marcha atrás Y se sale en marcha atrás Si habéis visto La vaca No intenta salirse ninguna Por detrás Ordeñándose Porque sabe que no va a salir Porque sabe que en esa zona No está todavía habilita Para salir La sala de ordeño Tiene un sistema Por si hay que parar En un momento dado Son unos cables Que tirando de ellos Se para O se arranca la máquina Y la puedes parar En cualquier zona En cualquier zona De la sala Es decir Adelante o atrás Tanto el de adelante Como el de atrás Puede parar la sala Como habéis visto Es un continuo Es un continuo Si te das cuenta Dice Bueno pues lleva Ordeñando 6 minutos Y van casi 40 vacas Montadas encima Entonces Es un sistema Muy rápido De ordeño Como veréis En cuanto de esto Dos vueltas Se han ordeñado 80 vacas Entonces Dos vueltas 20 minutos Hemos ordeñado 80 vacas Están deseando entrar además La habéis visto Ahora está parado Por algo Por algún problema No porque El que pone Va un poco más lento O hay que hacer algo Alguna vaca Hay que prepararla Entonces Pues Se para Bueno también se para Si la que termina Si la que está entrando No termina de entrar Hay una barra Que le presiona Y se tapa una célula Y directamente Se para la máquina Para evitar dañarla Exacto Si alguna vaca Se allí Para que no continúe Dando vueltas Si esa vaca Ahora mismo La intenta cerrar Y la vaca No está totalmente dentro Se para Porque la vaca Está apoyando un hierro Que hace que se pare La máquina Un sistema de seguridad Para que la vaca No la presione Porque esto es automático Y si no La presionaría allí Y La sala te permite Que Queda registrado Tanto la leche Que tiene cada vaca En la hora que entra Y la identifica En todo momento Tanto si la vaca Ha tenido actividad Si no ha tenido actividad Si la vaca Ese día Ha dado muchos pasos O da pocos pasos Y en esto Controlamos el celo El celo Por ejemplo Tú me decías Que en el ordenador Veas viendo Si ha tenido O no ha tenido Claro Diariamente Tanto si ha tenido Te saca una media Y te dice Si ha tenido poca actividad Puede ser que la vaca Este mano Por ejemplo Esa que está enferma Te la da todos los días Como que la vaca Hay que hacerle algo Hay que mirarla Porque esa vaca No tiene actividad Pasa mucho rato Acostada Entonces a esa vaca Le pasa algo Tanto hay otras Que si están moviéndose Porque están en celo Pues en vez de dar 100 pasos al día Pues hoy ha dado 300 Entonces quiere decir Que a esa vaca Le pasa algo Oye es increíble La tecnología aplicada Es increíble Yo creo que Voy a grabar Unas imágenes abajo Porque ya estamos Pasadísimos de tiempo Yo lo que te agradezco A ti y a tus hermanos Es que nos habéis Atendido Y hemos podido Grabar este programa En otro momento Volveremos Porque yo creo Que hay muchas más cosas Que contar Este tanqueador Muchísimas Y este señor Vendrá en otro momento Muy pronto Y yo a mí me tienen Que aguantar Dentro de dos o tres días Hasta la siguiente Gracias Chao Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en Youtube Te vas a divertir Hola ¿Te gustaría iniciarte En el mundo del golf? En el club de Golfo Solanco A través de Academia Gol 86 Te invitamos a que te inicie en el mundo del golf A través de un curso Que está a través de la página de holagol.es Que están subvencionados por la Federación de Golf Española Es un curso que cuesta de cuatro clases En clase de grupo Y podrás descubrir lo que es este deporte Oye, pero ¿para dónde es? Solo para aquí No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba Incluso han venido gente de otras capitales porque tienen familia aquí Y en los meses de verano Y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte Yo ahora mismo habido el señor de Madrid Había otro de Málaga Por eso Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir Para todo el que quiera venir está invitado Y por solo cinco euros te puedes iniciar en el mundo del golf Pero también lo haces online Porque tenemos un amigo que tiene mucha cara Chema Sanz Que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online Sí, él se graba, me manda el vídeo Y yo le hago un análisis del swing Se lo comento o incluso por videollamadas Yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje Y los fallos que tiene para corregirlo Muy bueno ¿WhatsApp? WhatsApp 678-588-420 Pues ya está, Golf 86, que es José Miguel Fernández Fernández Con el WhatsApp, ¿qué vas a repetir? 6, 7, 8, 5, 8, 8, 4, 2, 0 Pues ya está Una ansiedad que merece la pena Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf Así que merece la pena Chao Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías aquí en Colombia En Bogotá, la capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta desde España Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia, con humor Para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes, iguales Nos gusta el golf, nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Telefono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior punto es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión